El acuerdo entre Grecia y sus acreedores internacionales no está tan cerca como dejaron entender esta semana Fuentes de Atenas. Así lo manifestaron los responsables de la Comisión Europea, los ministros de Economía de la Eurozona y la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Esta incluso apuntó en una entrevista a la prensa alemana coincidiendo con el G7 de finanzas en 3D sobre la posible salida de Grecia del euro. Pierre Moscovici informó de parte de la Comisión sobre el estado de las negociaciones entre las tres instituciones y el gobierno griego, resumió el ministro germano Wolfgang Schoble. Informó sobre lo que ya sabemos, las noticias positivas que salen de Atenas no se reflejan aún completamente en estas discusiones del Ejecutivo griego con las tres instituciones internacionales. Es decir, todavía no se está redactando un acuerdo que permita desbloquear los 7.200 millones de euros pendientes de Bruselas que liberarían Atenas de su falta de liquidez. Ante los nuevos rumores de una suspensión de pagos del país, la semana pasada se volvió a acelerar la retirada de dinero de los bancos griegos entre 200 y 300 millones según un cálculo no oficial.